...donde el templete, la sombra, hasta los ventiladores para los funcionarios y el pueblo en el sol. Por eso les ofrezco disculpas, ya no va a volver a suceder. Y ojalá y me escuchen y me entiendan bien, los que no solo aquí en San Luis, sino en Sonora, en todo México, están a cargo de estos actos. Ya estamos aquí con ustedes y vengo pues a reafirmar los compromisos que hicimos durante la campaña. Vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Que estamos haciendo ya un esfuerzo de crear leyes nuevas para evitar la corrupción y que haya honradez y honestidad en el gobierno. Ya entraron los legisladores nuevos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y nuestro movimiento tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en congresos locales. Se avanzó mucho en la pasada elección. Y estos congresos locales y el Congreso de la Unión ya están llevando a cabo los cambios. Ya, por ejemplo, se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que gana el presidente de la República. Y yo ya me comprometí a que voy a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. Y de ahí para abajo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Hoy viene en el periódico que ya se está discutiendo en el Senado de la República una ley para que actos de corrupción sean considerados como delitos graves. Fíjense ustedes, en un país con tanta corrupción, no era grave el robar presupuesto público que es dinero del pueblo.